Aquí tenemos a nuestro visitante italiano, Adriano, que se va a bañar. Mira, 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 mira. Estamos diciendo que Adriano se moje las hueas. Oye, decimos, Adriano, se calentita el agua, que se ve como el agua de allá de Italia, se ha encontrado como refrigerador. Ah, claro, allá en Lido de Venecia es tibio, pues pesa el agua. No, pero aquí es helada. Tibicita, limpia y medicinal. Tibicita, mira los que ya los reciben. El primer impacto. Sí, pues la primera. Sí, pues la primera. La ola no parece la ola. Y le salió una ola de esa grande. No. No le ha habido las grandes. Ya, ahí anda la totillo. Está la totillo. Ya, métete al agua, Lili. Ya, de aquí mismo te saca ahí la ropa. La totillo. No, la familia. La totillo. Y la Ale Ahí está la Ale Y salió la Tortillo Se salió del agua la Tortillo Tortillo te saliste del agua Ahí va la Tortillo Ahí está la Lili Chica con 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 la Lili Oye, la casa la cagó, súper rica. Sí, si me decía la Lili que era... Tienes que llevarlo a mostrarle mi casa. ¿Ah? Tienes que llevarlo a mostrarle mi casa. Sí, vamos allá acá está. Entonces anda la Lili, anda con la polera del... Súper tranquila esta playa, ¿cachai? Sí. Ya en la zona central, cuando se pega una pura metida, sale más. Pon más coche. ¡Claro! Sale más coche, frío y hielo. Aquí ya tienen que tomar vinito, no cerveza, con frío. ¡Ah, concha! ¡Grande! ¿Te mojó la cámara? No. Ahí. No alcanzó a mojarme la cámara. Ahí está el... Jack Nicholson. El dole Jack Nicholson. Y allá está el otro hermano macana. Los dos hermanitos. Miren, 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 miren. Los dos hermanitos macanas. Eh, ya. Y Adriano. Adriano, el italiano. Me quedó la Ale en el agua. La Ale y la Lili. ¡Ay! ¡Milian! ¡Pásame esas cosas, po! ¡Pásame eso! ¡No! ¡Pásame eso! ¡No! ¡No! Gracias.